Solamente mía. Capítulo 21. Era viernes que Anne había pedido el día libre para poder ir al funeral de la abuela Grey y había dormido un poco más tarde que de costumbre. Se bañó, se puso un vestido negro y zapatillas de tacón, se maquilló en tono rosado, se recogió el cabello y llevaba en las manos un sombrero negro. Vio su reflejo en el espejo. Al verse vestida de negro, se sintió deprimida porque la abuela había partido muy lejos. Luego recordó la alegría y simpatía que caracterizaba a la abuela y pensó que ella quería que no se sintiese triste. En un segundo, recordó las bellas ocasiones cuando habían conversado en el jardín, cuando le dijo, divertida, que de joven le había coqueteado mucho a su esposo y que incluso una tía de ella había coqueteado con el mismísimo Chayanne, robándole así la posibilidad a Cuca para enamorarse con su gran amado Chayanne. Lentamente se fue dibujando una pequeña sonrisa en su rostro. Se vio al espejo de nuevo. Dio media vuelta para verse la espalda. Se vio de pies a cabeza y se acomodó un mechón rebelde que caía sobre la frente. Se veía elegante pero al verse detenidamente se sintió cambiada. Ya era toda una mujer. Su curvilíneo cuerpo perfectamente delineado mostraba una esbelta figura. Se sentía satisfecha por sus firmes y medianamente abultados pechos. Su estrecha cintura y medianas caderas. Sus bien torniadas piernas. Tenía una buena estatura en general. Candy, eres muy linda, dijo haciendo un gracioso gesto. La abuela dijo que me esmerara en vestir para conquistar a Albert, recordó. Ahora acostumbrada, peinarse con su cabello recogido. Otras veces, agarrado a los lados o sujetado al frente con diademas, este día se lo recogió dejando rizos caer libremente sobre su cuello. Era su peinado favorito. Sabía que así se veía más madura y elegante. Hasta sus pacientes y la gente que no la conocía la trataban con más amabilidad. Después, tomó un ligero desayuno y esperó la hora en que Albert la recogiera. Eran las once de la mañana. Candy estaba cerca de la ventana esperando que Albert llegara. Luego escuchó la bocina de su auto. Salió a la ventana y se saludaron con la mano. Antes de salir, tomó un pequeño ramo de rosas blancas que había comprado para la abuela. Él estaba esperándola con la puerta del auto abierto. Ya dentro del auto, cada uno observó detenidamente al otro. Parecía que el color negro hacía resaltar más el verde esmeralda y el azul claro porque ambos no podían dejar de mirarse y sonreír de admiración. Él notó lo sobria y elegante que ella lucía y ella notó que Albert lucía espectacular con un pantalón y chaqueta negra. Camisa de seda color gris. Tenía puestos dos lentes de sol y aún así podía notar lo alegre y resplandeciente de sus ojos. Te ves hermosa, Candy. Habló en dulce voz. Y tú, buen mozo. Luego partieron hacia el cementerio. Al llegar, notaron un considerable grupo de personas de la familia Gray y amistades. Observaban desde lejos. Candy comenzó a notar que el Feretro era muy lujoso. Luego vio que todo parecía más costoso de lo que ella había podido costear. Habían muchas sillas forradas con tela negra para la comodidad de los asistentes. Y un hombre, del clérigo, listo para dar el discurso de elogio para despedirla. Abundaban las coronas de flores, ramos grandes y pequeños por todas partes. ¡Qué raro! Solo pude pagar un funeral modesto y comprarle algunas flores. No entiendo. Exclamó asombrada y el rostro lleno de dudas. Acerquémonos un poco. Pidió tomándola del brazo. Luego Candy se detuvo su paso y buscó la mirada celeste. ¿Fuiste tú, Albert? Tú lo has hecho, ¿no es verdad? Cuestionó sorprendida. Dijiste que la querías como si fuera tu verdadera abuela. Eso es lo menos que podría hacer por la abuela de la persona que amó. Fue la respuesta que dio con arrolladora sonrisa. Ella le contestó de la misma manera. Candy apretó más el brazo del joven acercándose a su cuerpo y acostó su cabeza sobre el fuerte hombro. Gracias, dijo conmovida. Durante el discurso, Albert limpió las lágrimas de la rubia y, por su historia, pudieron conocerla un poquito más. Había nacido en un siglo muy difícil para cualquier mujer. Una época llena de restricciones y prejuicios. Candy solo puede imaginar lo difícil que la vida fue para la abuela Gray. Fue pobre, pero siempre humilde y estuvo contenta con la vida que le tocó vivir. Dios la compensó con larga vida. Había dicho el nombre de clérigo. Abriendo la Santa Biblia, en el libro de Juan, hizo mención de la resurrección de Lázaro. Recalcó que para Jesucristo, Lázaro estaba dormido y que el Hijo de Dios, en el futuro, resucitará a muchos que ahora yacen dormidos en la muerte. Leyó en voz alta el capítulo 5, versículos 28 y 29. Después de haberlos hecho, dijo, la próxima vez que veamos a Claire Gray, la veremos en el paraíso, porque todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Tenemos su palabra, como él ha dicho, llegará a pasar. Luego concluyó con una oración a la que todos contestaron. Amén. Antes de bajar al féretro, los familiares quisieron darle un último adiós y abrieron el ataúd. Los rubios fueron los últimos en verla. Candice usenía el brazo de Albert con insistencia. Cuando vio a la abuela, fue invadida por un sentimiento de paz y tranquilidad. Claire Gray estaba dormida en un profundo sueño, con una leve sonrisa en sus labios, indicando que su último pensamiento fue feliz. Era una sonrisa de aquellas personas que han sido buenas en la vida, y cuando mueren, se van en paz con los demás y con el que les dio el ser. Por un momento, los rubios bajaron el rostro y cerraron los ojos como despidiéndose cada uno de ella. Gracias, abuela Gray. La recordaré por siempre, pensaba la rubia. Abuela, no pude conocerla, pero gracias por querer a Candy. Le prometo que cuidaré y la protegere, fue el pensamiento del rubio. Luego Albert tomó una rosa blanca del ramo que llevaba Candy entre sus manos. Se aproximó al ataúd, besó la rosa y la puso en manos entrelazadas de la abuela sobre su pecho. Albert derramó una lágrima. Candy también se aproximó, y con el rostro surcado en lágrimas, besó la rosa blanca entre sus manos y la colocó junto a la rosa que había puesto Albert. El resto del ramo lo puso próximo al rostro de la abuela para adornarla. Las emociones las dominaron. Candy no pudo más y se arrojó a los brazos de Albert a llorar. Él también estaba afectado. La abrazó con fuerza y muy triste. Puso su rostro sobre la cabeza de la chica. También derramó lágrimas junto a ella. Cuando bajaron el ataúd, puso sus brazos alrededor de la pequeña espalda para sostenerla. Efectivamente, las piernas de Candy se tornaron débiles, pero Albert la abrazaba y la confortaba con su pierna. Una tierna mirada angelical. Después de un rato, el funeral terminó. El hijo mayor de la señora Grey se aproximó a Albert y Candy. Fervorosamente le dio las gracias por su bondad. Albert vio que las lágrimas de su pequeña continuaban. Ánimo, Candy. Ella tuvo una vida plena y dejó una familia numerosa, con muchos nietos y bisnietos, digo sonriente ya repuesto. Nunca lo olvidaré fue alguien especial en mi vida. Eso es lo importante, que nunca nos olvidemos de los seres que ya no están con nosotros. Al recordarlos, es como si estuvieran vivos porque están vivos en nuestro corazón, dijo el rubio serio, secándole las lágrimas con un pañuelo. Caminaron despacios al auto, tomado del brazo. Cuando murieron mis padres, mi hermana, Anthony, Styr. No estuve solo. ¿Sabes quién me reconfortó? Habló el joven volteando el rostro a verla. ¿Quién? Buscando los ojos azules. Dios. Él es el único que puede dar fuerzas ante una pérdida tan grande. Él fue mi fuente de fuerzas. Hablaba serio. Tú me das fuerzas, Albert. Y tú a mí, Candy. Pero si yo no estuviera a tu lado, pasarías el resto de tu vida llorando. ¿Recuerdas lo que te dije cuando murió Anthony? De nuevo busco los ojos verdes. Me preguntaste qué le había dado, además de lágrimas. Que mejor pensar en cómo iba a vivir mi vida desde entonces. Recordaba tiempos pasados. Luego te secaste las lágrimas y seguiste tu vida. Hizo una leve pausa. Pequeña. No puedes apoyarte en otros porque los seres humanos somos débiles y vulnerables. Dios es un ser omnipotente. Si se lo pides, Él te dará fuerzas que necesitas para llevar una vida alegre y optimista. A pesar del dolor, el rubio sonreía. Es lo que hiciste cuando sufriste las pérdidas en tu familia. Así es. Luego me refugié en la naturaleza y los animales que tanto amo. Es por eso que a pesar de tu propia tristeza, pudiste consolarme con la música de la gaita y me hiciste reír aquel día. Él la sintió con otra sonrisa. Candy tomó tiempo para continuar antes de entrar en el coche. Albert, quiero que estés conmigo toda la vida. Los rubios se tomaron de las manos y se vieron fijamente hablando. Y yo contigo. Pero si algún día no estuviera. Quiero que vivas tu vida plenamente con alegría. Dios te hará fuerzas como lo hizo conmigo. ¿De acuerdo, pequeña? Sí. Y si yo no estoy, tú también harás lo mismo. Es una promesa. Hasta que nos volvamos a encontrar. Emitió sonriente. Hasta que nos volvamos a encontrar. Repitió con una sonrisa. Albert se inclinó. Despacio acercó su rostro al de ella. Candeceró los ojos y sintió un tierno y cálido beso en la esquina de sus labios. ¿Antes de que se retirara? Ella le correspondió con un dulce beso en la mejilla. Luego el joven muy sorriente abrió la puerta del coche. Tengo una idea fantástica. Te digo en el camino. Emitió, cerrando la puerta. Mientras Albert manejaba, dijo. Sé que tienes todo el día libre. ¿Me dejarás pasarlo contigo? No podría tener mejor compañía que la tuya. Respondió ella alegre. Después de un rato, Candy preguntó. ¿A dónde vamos? ¿De compras, te parece? ¿De compras? Sí. Me gustaría que compráramos algunas cosas para la familia de Robert. Creo que la señora Anderson estaría de acuerdo. Estupenda idea. Hizo una pausa y recordó que no estaban vestidos para la ocasión. ¿Pero cómo? Tenemos que cambiarnos primero. Compramos algo en las tiendas. No te preocupes por eso. Después de un rato, estacionaron el auto en el centro de la ciudad y fueron a una tienda. Minutos después, salieron de ahí vistiendo jeans azules, ella con blusa y algodón en cuadro rojo y blanco, y él con camisa de algodón color celeste con suaves cuadros. Después, entraron a otra tienda. Luego a otra. Entre los dos habían comprado ropa, almohadas, sábanas, edredones, cortinas, juguetes, libros, decoraciones, objetos de limpieza, comida y leche para los niños. Más tarde, Albert enviaría a alguien con nuevas camas, cuna para la bebé, nueva estufa y otros muebles. Colocaron todos los paquetes en el baúl y fueron hacia los Anderson. Ambos participaban los rostros alegres de Robert y su madre. En efecto, Robert había saltado de alegría al ver la ropa nueva, juguetes, comida, cuadernos y sábanas nuevas. Abrazó a Albert por la cintura con fuerza dándole gracias. El rubio se agachó para estar a la altura y también lo abrazó con amor. Candy se convirtió en toda una chica sensible. Ella se conmovió al ver el cuadro. Mientras Albert y Robert conversaban en una esquina, la señora Anderson y Candy conversaban sentadas en el comedor a la vez que abrían más bolsas. Candy, ¿cómo podemos agradecer tu generosidad y la de tu novio? Muchas gracias. La señora Anderson estaba conmovida. Gracias a usted por aceptar los regalos, respondió la rubia inclinándose hacia la dama. No somos novios, pero bueno, sí, es que no se puede decir que estamos conociéndonos. No, apenas estamos conociendo. Jejeje. No soy su novia todavía, explicó Apenada. Lo parecen. Solo hay que verlos para saber que se aman. Estaba muy alegre por ellos. Hacen una linda pareja y ambos son generosos. Gracias, Candy, dijo tomándola de las manos. No tiene por qué darlas. Candy se distrajo al ver que Albert le enseñaba a Robert a arreglar una silla y luego martillaban otra, ponían luces y arreglaban lo que podían. Robert seguía todas las instrucciones que pacientemente Albert le indicaba. Será un buen padre, Candy, dijo la señora Anderson. ¿Eh? Albert, será un padre para tus hijos. Tendrán lindos niños, continuó la señora causando que Candy se apenara. Todos trabajaron arduamente. Albert y Robert siguieron trabajando en pequeños arreglos. Candy y la señora Anderson limpiaron, cambiaron ropa de cama y pusieron cortinas. Luego, juntas prepararon algunos bocadillos. La pequeñita fue alimentada y luego todos se sentaron a la mesa a comer. Se había hecho pequeños arreglos y ya el cuarto aparecía a otro lugar. Sobre un lindo mantel de mesa color blanco, nueva vajilla y abundante comida. El grupo pasó un rato muy ameno. La noche llegó y los jóvenes tenían que despedirse. Prometieron regresar al día siguiente y reparar la ventana del vidrio roto. La señora Anderson no podía agradecerle lo suficiente y los jóvenes se despidieron. Los rubios caminaban sonrientes por la oscura calle hacia el auto. Les bordaban alegría porque habían tenido una bonita tarde con los Ardensson. De repente, tres maleantes se interpusieron en su camino. Un hombre al frente y uno a cada lado. En el instante, Albert tomó a Candy de la mano y la cubrió con su cuerpo como un escudo. El hombre del frente, que parecía ser el jefe, dijo, —¡Eh, rubio! Danos tu dinero. Parece que son ricos. ¿Ya viste el coche? —Es de lujo —exclamó otro amenazante. —Si quieren dinero se los daré, pero no hay necesidad de violencia —dijo para ganar tiempo mientras retrocedí alejando a Candy del peligro. —Creo que me complacerá más partirte la cara, niño bonito —continuó el jefe amenazante. —Después me llevaré tu coche. Y también tu chica —gritó, acercándose a Rubo causando pánico en Candy. —¿Y crees que te lo voy a permitir? —gritó Albert yendo a sus encuentros. El sujeto tiró un poderoso manotazo en la cara de Albert, el cual es que evadió con la perfección. Albert lo agarró fuertemente del cuello y con toda la fuerza de su cuerpo lo echó hacia atrás empujándolo, alejándose ambos de Candy. Ella entendió el mensaje y se alejó un poco más. Cuando Albert lo soltó, se apartó un poco y le dio un fuerte derechazo. Haciendo que el tipo diera tres pasos hacia atrás. Al sentir la fuerza del golpe, el sujeto pausó levemente para tocarse la quijada. Luego se vino encima de Albert y contraatacó con un derechazo. Luego un izquierdazo, los cuales Albert evadió. Parecía una fantera de esas ágiles. Luego el tipo lo soltó. Se apartó un poco y le dio un fuerte derechazo otra vez. Al sentir la fuerza del golpe, el sujeto pausó levemente para tocarse la quijada. Luego se vio encima de Albert y contraatacó con un derechazo. Luego un izquierdazo, los cuales Albert evadió. Luego el tipo envió un manotazo al estómago del rubio. Pero ese lo bloqueó con la mano. Nesesperado comenzó con patadas, las cuales Albert esquivó. Otras interceptó con sus manos. En una breve pausa, Albert se le vino encima respondiendo la lluvia de golpes en la cara y al estómago haciéndolo retroceder con dolor. Los otros tipos vieron que su jefe no podía rotar al rubio. Se aproximaron por detrás y sujetaron cada uno un brazo. Mientras el jefe comenzó a golpearlo en la cara y en el estómago, causándole gran dolor. ¿De lejos? Candilet gritaba que eran cobardes y pedía ayuda. ¿Los gritos de la chica? El jefe se enojó y comenzó a caminar hacia ella. Te voy a callar la boca con mis besos, preciosa. Dijo intimidante. No la tocarás, gritó Albert furioso. En movimientos muy rápidos. Con el tacón y el zapato. Un zapato de payaso. Albert golpeó en la tibia a un tipo causándole gran dolor, haciendo que dejara su brazo libre. Dio media vuelta quedando enfrente del otro tipo, que tenía atrapado con su otro brazo y causo. Lo usó como escudo del primer individuo. Con una rodilla golpeó entre las piernas del hombre. Enfrente de él, mandándolo como plomo al piso. El otro tipo hizo señal con las manos que se rendía, al ver a su amigo retrocediéndose de dolor. Fue cuando Albert corrió hacia el jefe, y justo antes que tocara a Candy, lo agarró de espaldas por la camisa. Y lo agarró hacia él con todas sus fuerzas, dejándolo lejos de la chica. Después, se le fue encima, y le aplicó dos golpes fuertes a la cara, y un tercer golpe en su nariz. Dejándolo directamente al piso. Muy cansado. Albert caminó hacia Candy y la tomó la mano. Como escudo, la cubrió con su cuerpo de nuevo al percatarse que uno de los individuos se aproximaba. Eres bueno para las peleas, Rico. Peleas como si hubieras crecido en las calles. ¿Qué? ¿Quieres más? A pesar de estar cansado, habló intimidante con tono de voz y mirada que Candy nunca antes vio en él. No, déjalo, dijo el jefe, desde el piso deteniéndose la sangre de la nariz. Por esta vez puedes irte, niño rico, hasta que nos volvamos a encontrar. Vámonos, Candy. Albert la tomó de la mano. Mientras caminaban, Candy le veía la cara. El rostro del joven comenzaba a hincharse por los golpes. Y su mirada, de furia, no la abandonaba. Tenemos que ponerte algo en la cara antes de que los golpes se hinchen más. Vámonos a la casa. Candy le pasó un brazo por la cintura para que se apoyara. Y él, pasó un brazo por la espalda, se sentía su cuerpo dolorido. Llegaron al auto y se marcharon. Ya enfrente de la casa, Candy. Candy, yo estaría bien. No te preocupes. Ya me ha pasado antes. Pero si no te pones algo pronto, se te pondrá peor. Como dicen por ahí, mañana se hincha. No discutas a menos que no quieras más mi compañía, dijo con mirada triste que atravesó el corazón del joven. Él le regaló una tierna sonrisa. Lo que él más quería era estar siempre con ella y entraron al apartamento. al llegar, Candy sentó a Albre en la silla del comedor. Le sirvió un vaso con agua y fue a traer agua fría y un paño. También, un tipo de... un cuento. Él sentado en la silla, ella de pie a su lado curándolo. Suavemente ponía compresos de agua fría en los golpes causando que el joven se lamentara. ¡Ay! 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 La enfermera iba y venía varias veces trayendo agua fría hasta que poco a poco la piel del joven parecía mejorarse mientras Candy le ponía la pomada en la mejilla con la yema de sus dedos. Albert sentía escalofríos en su cuerpo y deseos de tomarla por la cintura, sentarla en sus piernas y besarla. Y Candy se fue a la tienda un momentico y compró un sobre de One Mie No Blas y también compró un estuche de Dolorán. Dolores le tiene miedo a Dolorán y le aplicó Dolorán a Albert y lo hizo toser. Mientras Candy le ponía la pomada en una mejilla con la yema de sus dedos Albert sentía escalofríos en su cuerpo y deseó de tomarla por la cintura y sentarla en sus piernas y besarla. ¡Se puso como un rascacielos! Pero ¿qué cosas? Suspiró reprimiendo sus pensamientos. Como si hubiera adivinado para su sorpresa Candy le dio un pequeño beso en la otra mejilla. Después otros otros y muchos más. él cerró cerró sus ojos para sentir mejor sus dulces besos y sintió como Candy pegó su frente a la suya y su juguetona ruso suavemente su nariz con la de él. Sentí el aliento fresco y cálido de aquella boca muy cerca de sus labios. Lo excitaba por eso la tomo de la cintura. Tuvo el impulso de sentarla a sus muslos como se lo había imaginado pero desistió. Su mente lo traicionaba. Estaba yendo demasiado lejos luego ella se incorporó a terminar su trabajo. Estos días junto a ti han sido maravillosos dijo el joven sonriendo Béndola. Llamas a esto maravilloso exclamó la chica en sorpresa refiriéndose a los golpes. Si me vas a curar con besos pelearé todos los días fue la divertida respuesta haciendo que ella sonriera. Él puso su mano sobre la mano que lo curaba gracias por preocuparte por mí agradeció con tierna sonrisa es normal sabes que te quiero dijo tiernamente haciendo en pausa tuve mucho miedo esta noche Albert no te preocupes nada nos iba a pasar siempre hay personas cerca de mí que cuidan de mi seguridad George no me deja ir a ninguna parte sin ellos no los vi y cuando nos iban a ayudar preguntó enojada no es la primera vez que peleo solo ellos me conocen y saben cuándo intervenir ¿quiere decir que George conoce todo lo que haces? sí bueno no todo ¿qué hay si mañana vemos de nuevo a esos tipos? cuestionó preocupada a ti no te pasará nada Candy no dejaré que te toquen fue la respuesta del chico muy serio Albert se acordó de una incógnita que tenía en su mente y se puso de pie frente a ella Candy hay algo que me inquieta el otro día que te vi aquí con el doctor Cleary no me pareció prudente que estuviera sola con él dijo serio ella sonrió tiernamente ¿y qué te hace pensar que estaba sola con él? ¿es que no me conoces? hablaba Antonio Dulce los vi solos además sé que él te pretende pero yo ya estoy interesada en otro caballero respondió poniéndose sus pequeñas manos en la cintura del joven él también la tomó por la cintura ¿ah sí? ¿quieres que me ponga más celoso? exclamó fijiendo en ojo la señora Cleary estaba con nosotros estaba en la cocina preparando más té Albert sonrió tiernamente y ella continuó en un dulce tono con el único hombre que he estado sola en este apartamento es contigo y el señor Thomas que es como un padre para mí hizo una pausa recordando ah y Neil una vez entró el muy atrevido pero lo corrí de inmediato ¿Neil estuvo aquí? preguntó sorprendido mientras acariciaba una de las niveas mejillas sí se atrevió a venir y se burló de mí se burló que tú me habías dejado Candy dijo tiernamente acercándose un poco más nunca fui celoso ni mucho menos posesivo pero tampoco había amado como te amo a ti hubiera querido responderle y decirle que solo lo amaba a él pero no pudo cuando estaba frente a él le faltaban las palabras solo sentía su corazón apretarse de amor y de miedo Candy recostó su cabeza en el fuerte pecho y se abrazaron así permanecieron por un rato ahora tengo que irme ya es tarde mañana paso por ti poco después del mediodía dijo el rubio mientras le dio otro beso en la mejilla hasta mañana hasta mañana dijo ella y cerró la puerta capítulo 22 un día de picnic el sábado por la mañana después del desayuno la tía abuela le hizo llegar a Albert una nota diciéndole que necesitaba hablar con él más tarde se reunieron privadamente en el despacho tía de qué se trata el joven fue directo qué te pasó en la cara William dijo preocupada no es nada William desde hace par de días te ha descuidado de nuestra invitada ha dejado la casa por horas Grace se siente ignorada no puede ser descortés con ella es una señorita de sociedad y merece nuestra hospitalidad no quiero que se queje con sus padres y le diga que el cabeza de la familia Andry fue descortés eso nos dejaría muy mal ante la sociedad si supiera estaba realmente indignada fruncía el ceño y cruzaba los brazos Albert guardó silencio por algún rato pensando en los lindos momentos que había compartido con Kant quería pasar la mayor parte de su tiempo libre con ella pero las cosas parecían complicarse está bien tía Elroy le prometo que seré más hospitalario con Grace y su acompañante sin embargo tengo otros compromisos que no puedo descuidar pero trataré de complacerla gracias William me complace en tus palabras también te comunico que la próxima semana llegará Archie con su reposo con su qué señora con su esposa qué buena noticia Candy se pondrá contenta pensó tía hoy tengo ya un compromiso pero mañana dedicaré todo el día a la familia pero cómo de nuevo no te tomarás el té con nosotras no tengo cosas importantes que hacer será hasta mañana habló decisivo está bien concluyó la anciana poniéndose de pie para retirarse después Albert se retiró a su cuarto por un rato hasta un poco antes de la hora del almuerzo y fue a buscar a la rubia Candy escuchó la bocina del auto y lo saludó por la ventana bajó y luego partieron hacia la casa de los Anderson Albert se detuvo en una florería y compró un ramo de flores para Candy y otro para la señora Anderson al llegar cerca del edificio estacionaron el coche y vieron a los dos maleantes que habían atacado la noche anterior Albert tomó Candy de la mano y la trajo hacia su cuerpo mientras observaba a su alrededor el tercer individuo estaba de pie apoyando en una pared la misma dirección que ellos caminaban tenía vendada la nariz Albert lo veía directo a los ojos ferozmente pasaron enfrente de él Albert se cuidaba la espalda los individuos esta vez no hicieron riña y los rubios entraron al edificio sin ningún problema Candy prométeme que nunca vendrás sola aquí te lo prometo respondió asustada durante la tarde Albert y Robert trabajaron juntos arreglando la ventana rota mientras Candy y la señora Anderson limpiaban el cuarto y atendían el bebé después de un rato la señora comenzó a preparar algo de comer y Candy le ayudaba Candy gracias por las flores no recuerdo la última vez que recibí flores de alguien estaba muy halagada por la atención de los jóvenes y a la vez trabajaba haciéndose partiendo verduras fue idea de Albert respondió sonriente es un buen muchacho espero que pronto se hagan novios dijo risueña luego lavó y echó las verduras en la sopa que preparaba es lindo ver una pareja enamorada así mismo me sentía cuando me casé fui tan feliz continuó hablando melancólica no se ponga triste se le ocurrió una idea ah mañana tengo un picnic con unos amigos ¿le gustaría acompañarnos señora Anderson? sí me gustaría mucho Albert se divertía jugando en el parque pasaré por ustedes en la mañana gracias Candy los rubios tuvieron una buena velada después de un momento se retiraron al salir del edificio los malhechores estaban todavía afuera nuevamente el rubio la tomó de la mano protegiéndola y los individuos no hicieron nada Albert llevó a Candy a su casa y bajaron del auto ella tuvo la impresión que el joven tenía la intención de retirarse a su casa ¿te vas tan temprano? ¿no puedes quedarte un poco más? cuestionó un tono dulce que hizo que el corazón del joven se derritiera claro que puedo respondió sonriendo tiernamente ya dentro del apartamento Albert se puso cómodo en el sofá ella le ofreció algo de tomar él aceptó agua luego ella se sentó junto a él y juntos sonriente haciendo que ella también lo hiciera Candy tengo una noticia que te hará feliz la próxima semana regresan los Corwell qué linda noticia estaba exaltada sabía que te agradaría diles que los espero lo más pronto posible así lo haré Albert continuó leyendo el periódico pero Candy se sumió en sus pensamientos por lo que mantuvieron un silencio por algún tiempo Candy qué es lo que quieres preguntarme preguntó adivinando sus pensamientos cómo sabes que tengo algo que consultarte digo intrigada no sé para qué pregunto ya lo sé se respondió ella misma cuando a ella le causaba gracia nuevamente Candy pausó en verdad estaba nerviosa porque no sabía qué diría Albert ante su pregunta el joven le prestó toda su atención es que mañana tengo un picnic con el señor Thomas los Anderson y los Crady dijo despacio habló su misa tomando una de las fuertes manos entre las suyas Dylan va al picnic entonces dejó sonriendo sí habló en voz suave bien latiarnamente él es un buen amigo un buen amigo como yo soy tu amigo dijo suavemente no como tú no sino como un verdadero amigo quieres decir que no soy tu verdadero amigo respondió sonriente no no quiero decir eso tú sabes lo que quiero decir tonto juegas conmigo exclamó sonriente golpeando levemente el hombro veo que no estoy invitado dijo fingiendo descontento claro que sí ve con nosotros me encantaría respondió alegre él le tomó una mano y la vio fijamente y le dijo pequeña me encantaría ir al picnic contigo pero le he prometido a la tía que le dedicaré más tiempo a la familia y a tu invitada añadió en voz baja él le tomó una mano y la vio fijamente y dijo pequeña me encantaría ir al picnic él pasó el brazo por la pequeña espalda trayéndola hacia él y la vio a los ojos ella es invitada de la tía y tengo que ser cortes con ella no se te olvide pequeña le tocó levemente la nariz con el dedo índice tomó tiempo para continuar mientras recordaba pero dime no irás sola a recoger a los Anderson ¿verdad? le pediré a Dylan que vayamos a recogerlos puedo mandar un carruaje por ellos no creo que Dylan se niegue a recogerlos Albert tomó tiempo para responder ¿sabía que Dylan estaba interesado en su pequeña? lo había visto en sus ojos Dylan era su rival pero confiaba plenamente en ella está bien pequeña diviértete mucho aceptó sonriente Albert estaré pensando en ti todo el día dijo como una niña traviesa le dio un corto beso en la mejilla y él sonrió era exactamente lo que él necesitaba oír se quedaron juntos unos minutos y después de un rato se pusieron de pie y tomado de la mano caminaron hacia la puerta se abrazaron tiernamente y ella se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla buenas noches Albert buenas noches amor dijo él con media sonrisa el rostro de la rubia se le inmovinó como un sol cuando escuchó esas palabras él también le regaló una radiante sonrisa y se retiró el domingo amaneció soleado con un cielo azul celeste totalmente despejado Candy y sus amigos disfrutaron de la excelente compañía que uno al otro se brindaba la señora Anderson y la señora Cleary se hicieron muy buenas amigas esta última cuidó a la bebé la mayor parte del día y confesó que le hubiera gustado tener más hijos pero no pudo por razones que solo Dios sabía entre el señor Thomas y la señora Cleary existía una fuerte afinidad se veían y sonreían enamorados como si fueran adolescentes Dylan el señor Thomas y Robert jugaban a la pelota la mayor parte del tiempo mientras que las damas conversaban amenas Robert se aproximó a Candy con la pelota en la mano Candy ¿por qué no vino Albert? llegó cansado sin aliento él tenía cosas que hacer en su casa dime ¿te estás divirtiendo? sí pero Dylan es muy malo jugando soccer ¿quieres ver? el niño corrió hacia los caballeros que lo esperaban le hizo un pase de pelota a Dylan y este falló bloquearla dejándola que siguiera sin dueño Robert volteó a ver a Candy y ambos sonreieron en complicidad ¿qué malo soy para el deporte? exclamó divertido Dylan ¿corrieron tras la pelota? durante todo el día Candy había extrañado la presencia de Albert y deseado que hubiera estado presente jugando con Robert y compartiendo con el grupo recordó los paseos en Letwood y las experiencias vividas de los días recientes levantó su rostro hacia el cielo suspirando y encontró con el mismo color celeste en los ojos de su amado y lo extrañó más los caballeros tomaron un descanso de su juego y se unieron a las damas después de un momento ¿Candy me acompañas a caminar? dijo Dylan sí vamos Dylan se puso de pie primero y ayudó a la rubia que hiciera lo mismo mientras alejaban los mayores conversaban creo que mi hijo está enamorado de ti Candy habló Hater Cleary un tanto preocupada oh no exclamó el señor Thomas ella y Albert se quieren ella misma me lo dijo pobre mi hijo no será correspondido algunos piensan que por su buen ver es un libertino pero no es así solo tenía una novia en toda su vida sus padres se la llevaron a Europa querían a un hombre de mejor posición social que mi hijo la alta sociedad puede ser muy cruel exclamó con pena la señora Anderson sí ojalá Candy pueda darse cuenta de lo bueno que es mi hijo es inteligente también está trabajando en diseño de unos zapatos que según serán útiles en la medicina en solo algunos años llegará a ser muy rico a pesar de sí mismo porque no le importa el dinero más solo el bienestar de las personas enfermas tu hijo un chico admirable encontrará a alguien que lo quiera al señor Thomas trataba de consolarla además el amor no puede forzarse habló la señora Anderson he visto a Albert y Candy juntos solo basta verlos para darse cuenta lo mucho que se quieren están muy enamorados el último comentario hizo que la señora Cleary se pusiera más triste creía que su hijo fuera feliz con la chica que él había escogido pero todo indicaba que Candy no era para él Dylan y Candy conversaban amenamente y se habían alejado del grupo después de un rato de camino se habían sentado en una banca a descansar Candy sé que trata de evitar que hablemos de nosotros dijo el ojiverte con voz tierna buscando los ojos verdes ¿qué tengo que hacer para poder acercarme a ti sin que me rechaces? ni siquiera me atrevo a tomarte la mano por temor a desprecio dime ¿qué puedo hacer para ganarme tu amor? el chico la veía amoroso Candy no respondió solo bajo el rostro por el dolor que sintió no era su intención hacerlo sufrir de esa manera Dylan la tomó de las manos no me rechaces Candy sé mi novia dijo amoroso ¿tengo tanto amor que darte? el joven llevó una de sus manos hacia su mejilla y la chica para acariciarla pero ella puso su pie terminando el intento Dylan no es posible ¿qué tiene Albert que ya no tenga? dime ¿qué tiene Albert que yo no tenga? se paró junto a ella un poco disgustado ¿dinero? sé que no puedo competir con él ahora pero algún día sí podré si es por eso no tienes nada de qué preocuparte primero Candy se disgustó pero luego trató de entenderlo Dylan dijo en voz tenue ¿ves? tú no me conoces bien el dinero no tiene un papel importante en mi vida Candy veía hacia el horizonte creo que no lo sabes pero cuando conocí a Albert y me enamoré de él no sabía que era de posición acaudalada perdóname pero ya me ha pasado antes el dinero ha sido un obstáculo para mi felicidad mi padre nos dejó una buena fortuna pero no se compara con las grandes fortunas de la alta sociedad ya te dije que eso a mí no me importa no es por eso volteó el rostro al verlo es por Albert dijo Dylan la vio fijamente ya te dije que lo quiero dame una oportunidad te lo ruego no puedo no puedo repitió Dylan sé que pronto encontrarás una mujer de tu vida ya he encontrado eres tú interrumpió y la tomó por los hombros perdóname Candy ojo el rostro muy triste y se alejó de él dejándolo solo Dylan la siguió hasta alcanzarla y silencioso regresaron junto a los demás después el grupo contó historias comieron emparedados galletas postres tomaron más té Dylan no volvió a ser el mismo después de su conversación con la chica el día se fue rápido Dylan y su madre gentilmente regresaron a los Anderson y a Candy a sus casas en el auto fue un día precioso lleno de alegría comida y buenas amistades al llegar a su casa Candy se sintió agitada pensó en la confesión de Dylan era un chico tan bueno pero ella amaba a alguien más se preparó un té relajante y pensaba en lo que había hecho Halbert durante el día pensó en Grace y se imaginó ambos caminando del brazo por los jardines de la mansión pensamiento que no fue de su agrado volvió a sus ojos hacia la cocina y se acordó en la mañana en el que había declarado su amor luego sonrió pensando que la cocina no era el lugar más romántico para una declaración después pensó que era el lugar perfecto por tantas ocasiones y momentos inolvidables que vivieron juntos ahí ¿quién es? dijo la rubia intrigada al escuchar el toque de la puerta vengo de parte del señor William tengo algo para usted señorita Candy abre la puerta en expectación un empleado de los Andri le entregaba un lindo ramo de rosas rojas y blancas junto con una cajita pequeña gracias dijo amablemente señor señorita el señor William también le manda esta nota y me dijo que esperara respuesta se la entregó ah gracias dijo tomándole un momento entonces con permiso cerró la puerta puso ramo de flores en la mesa abrió la cajita eran dulces de chocolate ¿quieres que engorde Albert? expresó sonriente luego abrió el sobre con ansiedad amor todo el día estuve pensando en ti me pregunto si me extrañaste como yo a ti tuyo Albert Candy sonrió y su corazón se apretó lleno de amor por el joven me extrañó igual que yo a él pensó luego se acordó que tenía que contestarle después de escribir la nota de respuesta se la entregó al empleado y le dio gracias olió las rosas y se imaginó el rostro sonriente de Albert diciéndole espero que te guste en pequeña luego puso las flores en un florero y en el centro de la mesa del comedor tomó la nota y se la llevó a su habitación se preparó para irse a la cama cuando ya estaba lista para dormir tomó la nota y comenzó a leerla de nuevo y pensó me dice que soy su amor y que todo el día pensó en mí y se pregunta si lo extrañé si supiera que no dejé de pensar en él ni un solo minuto que quisiera estar junto a él todo el día todos los días de mi vida besó la nota y puso el sobre luego se acordó que tenía que contestar una carta para Michael lo cual hizo de inmediato después se sintió cansada y se quedó profundamente dormida en la mansión Andri ¿quién es? dijo el hoja azul después de la cama al lado un llamado a la puerta traigo una nota para usted señor William pasa por favor se sentó en la cama buenas noches aquí está la nota de la señorita Candy dijo el sirviente caminando hacia él entregándosela gracias ¿puedes retirarte? sí señor buenas noches buenas noches leía la nota y los ojos color cielo se llenaban de alegría Albert pensé en ti todo el día te extrañé muchísimo hoy y cada día pienso más en ti y más y más y más ¿te envío un beso? buenas noches Candy Postdata gracias por los regalos están preciosos Candy te amo pensó luego con una sonrisa se quedó dormido Capítulo 23 El regreso de los Corweo el mes de agosto comenzaba lunes y martes pasaron rapidísimo para Candy supuso que Albert tendría mucho trabajo porque no supo nada de él en dos días el día miércoles después del trabajo Candy pasó por el supermercado venía caminando de regreso a su casa cargando una pequeña bolsa escuchó la bocina de un auto Candy volteó y su cara se iluminó en gran alegría Archie Archie la morena bajó del auto y corrió hacia Candy quien la abrazó con una mano por un largo rato mientras Archie se bajaba del coche Archie exclamó la rubia abrazándolo te ves muy bien te ves muy buen mozo el matrimonio el matrimonio le sentó bien a los dos añadió sonriente dame eso Candy te ayudo Archie tomó la bolsa y la puso en el baúl cuando llegaron a Chicago ayer respondió Annie pero estábamos tan cansados que decidimos esperar hasta hoy para verte vamos a la casa y tomamos el té ¿les parece? sí entraron todos en el auto y se marcharon durante el viaje Candy y Annie intercambiaban miradas y sonrisas en voz muy baja para que Archie no escuchara Candy dijo a Annie tienes que contarme cómo fue tu luna de miel dónde fueron todo Annie se apenó no te escuché Candy ¿qué decías? dijo Archie bromeando sospechando el tema por lo que Candy y Annie lo golpearon levemente jugando ya en el apartamento los tres se sentaron a la mesa del comedor y compartieron té y postres Archie y Annie relataron parte de su viaje de la luna de miel por Europa en realidad no habían viajado mucho por esos estragos de la guerra pero sí pasaron buen tiempo en Escocia le contaron que ahí habían visitado al padre de Anthony quien todavía se conservaba en buena salud física y había preguntado por ella Candy mostró muy sorprendida y melancólicamente recordó a su querido Anthony perdóname Candy no fue mi intención ponerte triste dijo Archie también entristecido lo sé disculpen es que lo recuerdo como si fuera ayer su dulce voz y sonrisa nunca lo voy a olvidar no nos pongamos tristes interrumpió Annie animada y quiso cambiar el tema Candy te traemos algunos regalos esperamos que te gusten la rubia abrió los regalos de parte de los esposos Annie le regaló un lindo vestido de sombreros uno rojo con adornos de color negro otro verde oscuro y un perfume francés Archie le regaló dos abrigos elegantes para el invierno de los mismos colores con botones negros un par de botas negras y guantes del mismo color te verás muy elegante este invierno Candy dijo su hermana tal vez le hubiéramos comprado ropa para verano Annie después de todo estamos en agosto pero Candy tu hermana insistió en la ropa de invierno Archie veía a Annie un poco contrariado bueno en verdad necesitaba ropa de invierno porque es mucho más costosa ya tengo mucha ropa para el verano Annie Archie gracias están preciosos decía la rubia mientras apretaba uno de los abrigos contra su pecho ah Candy se me olvidaba Albert te manda una nota exclamó Annie sacándola de su bolsa gracias Candy se revurso dijo que le gustaría que respondiera se añadió la morena notando el rubor me permiten se puso de pie y se separó un poco para obtener privacidad hola linda espero que estés bien he tenido mucho trabajo te extraño y deseo verte y tú a mí Candy nos veremos muy pronto Albert Annie vio la sonrisa y la mirada de amor en el rostro de la rubia que no pudo ocultar y se sorprendió ¿todo bien Candy? preguntó Archie ajeno a todo eh sí todo bien Annie se acercó a Candy en voz baja y le dijo tenemos que hablar ¿por qué no tomas el té con nosotros el sábado? desde lejos Archie dijo Candy ¿por qué no tomamos el té con nosotros? tomate el té con nosotros el sábado ambas chicas se rieron a la cara y sonrieron encantada exclamó la rubia sonriente luego se le vino a la mente la duda y su rostro cambió de preocupación ¿la señorita Corvall? ¿todavía está en la casa? la señorita Corvall preguntó disimulada sí y creo que se ha interesado en el tío William porque es muy expresa y es muy expresiva con él y hace un mes que ha estado como invitada contestó Archie sinceramente es una dama muy bella en verdad pronto entraremos en negocios con ellos y es bueno que el tío sea cortés con ella añadió Archie no vio el rostro pálido de la rubia pero Annie si lo notó recuerda que Albert espera respuesta Candy dijo Annie ¿ah sí? la rubia escribió la nota y se la entregó en un sobre a su hermana después de un rato los esposos Corvall se despedían y acordaron de verse el sábado a la hora del té en la mansión Andri cuando los Corvall llegaron a casa la cena había pasado y todos se habían retirado a su habitación ¿quién es? dijo Albert desde su cama sentándose soy Archie pasa por favor traje la nota de Candy y una nota de la tía dijo entrando y se la dio gracias ¿cómo viste a Candy? ¿está bien? sí ella nunca cambia siempre con buen humor y atenta hizo una pausa aunque la vi como inquieta por algo no sé si tal vez Annie sepa de qué se trata la invitamos a tomar el té el sábado y aceptó me alegra eso era todo buenas noches Albert buenas noches Archie y gracias lo vio retirarse Archie ¿sí? volteó a verlo me alegro mucho que estén de regreso los extrañé sé que eres feliz lo veo en tus ojos hubo un pequeño silencio gracias tío en verdad sí soy feliz los hombres se regalaron una sincera sonrisa luego Archie se retiró Albert esperó que el chico saliera e inmediatamente abrió el sobre y en su mente comenzó a leer Albert estoy bien solo que te extraño mucho pienso en ti a cada instante pero entiendo que tienes obligaciones que atender hasta pronto Candy Albert sonrió luego abrió la nota de la tía abuela en su habitación Candy se preparaba para dormir se acostó en su cama y pensaba ya no podría vivir sin él Albert dijo en voz alta me encanta tu nombre tu nombre es de un príncipe siguió en sus pensamientos luego recordó al cierto moreno Terry mi querido rebelde espero que todo marche bien entre tú y espero que todo marche bien en tu matrimonio al día siguiente Candy se preparó para el trabajo y salió de su casa alzó su vista a la calle vio que Albert la esperaba apoyando en su auto y se sorprendió pensó que se veía muy apuesto con jean azules y camisa negra con mangas recogidas sintió que su corazón se aceleraba su rostro se iluminó y salió rápidamente a encontrarlo él por su parte salió a su encuentro y le dio un beso en la mejilla buenos días linda buenos días qué sorpresa más agradable dijiste que tenías mucho trabajo sonreía con rubor en el rostro sí pero te extrañaba demasiado además Archie se ha incorporado a su trabajo qué bueno que viniste porque yo también te extrañaba mucho había un brillo de amor en sus ojos ya desayunaste no es que me desperté tarde y no quiero llegar tarde al hospital exclamó apenada candy qué voy a hacer contigo dijo bromeando te llevaré al hospital pero antes tienes que comer algo te prometo que no llegarás tarde será algo rápido te parece bien vamos rápidamente emprendieron la marcha hacia un café no hubo tiempo para ver el menú ordenaron huevos con jamón pan tostado y café cómo va todo en el hospital candy preguntó el joven entre mordiscos muy bien flammy flammy y judy trabajaban conmigo pensé que había dicho que yo era flammy no muy bien flammy y judy trabajaban conmigo ella es una enfermera de la escuela de mary jane igual que yo y nos llevamos muy bien qué bueno hizo una breve pausa candy la tía abuela me pidió que te invitara a pasar con nosotros el fin de semana le comunicó anoche qué te parece el cambio dijo divertido todavía no puedo creer que la tía me tenga cariño respondió un tanto distraída recordando tiempos cuando todo era distinto te la ganaste con tu bondad dijiste todo el fin de semana sí grace se va a new york la próxima semana de esperar sus padres y la tía ha organizado una reunión para el domingo como despedida tenías otros planes preguntó antes de tomar un sorbo de café no no tengo planes aceptó la invitación gracias dijo sonriendo candy se sintió aliviada de saber que grace partía que ya no estaría cerca de su príncipe sentía como si un gran peso se le hubiera quitado de encima estaba segura del amor de albert pero era mejor ser precavida y no fijarse reconocía que entre ella aquella pareja había armonía tal vez si no estuviera ella el rubio probablemente hubiera gustado de grace sintió la mirada inquisitiva de albert queriendo leer su mirada bajo la vista y trató de borrar la sonrisa que había permanecido dibujada en su rostro debido a la buena noticia nos vamos dijo disimulando si ya enfrente del hospital los jóvenes se dispusieron con un tierno beso en la mejilla candy caminó unos pasos cuando se encontró con el doctor cleary que también iba entrando por el portón principal se saludaron y caminaron juntos candy volvió su rostro hacia albert quien los observaba desde lejos ella le dijo adiós con la mano y prosiguió caminando junto al doctor a lo lejos albert sonreía flammy estaba cerca y observó lo ocurrido supongo que ya son novios dijo el médico dolido no oficialmente me alegro fue la sincera respuesta dylan dijo despacio como reprimido dylan la mayor parte del día marchó muy bien para candy cuidó todos sus pacientes leyó a los niños historia de cuentos algunos cuentos eran magical sword una historia que le encuentran en el otro canal que es de animación magic sword de este y marbarón el autor y también leyeron las historias oscuras de las panteras y las gominolas asesinas pero hay otros niños que eran más sensibles y le leían cuentos bonitos como la cenicienta pocajonta la sirenita y todo lo demás pinocho asistió a una pequeña cirugía y a cerca de hora de partir se encontró con flammy y judy cerca de los jardines hola candy dijo flammy ten cuidado con lo que haces no quiero que una mala reputación tuya afecte el buen nombre de esta escuela de enfermedad ambas candy y judy se sorprendieron de qué hablas flammy preguntó candy intrigado varias veces he visto como un joven muy rico te deja en frente del hospital algunas veces se dan un beso y por si eso no fuera suficiente el doctor clary parece que está enamorado de ti flammy yo no he hecho nada malo que amerite que hable de esa manera de mí respondió la rubia enojada me parece muy mal que coquetees ambos caballeros candy no le coqueteo a nadie dijo furiosa no eres nada tonta sales con uno de los caballeros más ricos del país quien por cierto fue tu tutor pero no te dabaste y quieres acaparar la atención de todos flammy habló enojada cruzando los brazos el doctor clary es un buen amigo y albert es mi novio y no voy a darte más explicaciones judy sintió que flammy estaba siendo injusta con candy flammy candy no hace nada malo es bella y no es su culpa no es culpa de ella si los caballeros la persiguen judy lo dijo sinceramente tratando de ayudar flammy pensé que éramos amigas y lo siento mucho si el doctor clary no se fijó en ti no es mi culpa candy estaba enfadada con los brazos pegados a su cuerpo y hacía puños acaso no fueron juntos a un picnic fuimos un buen número de personas no fui sola con él hizo una pausa entiendo que esté dolida pero él es solamente un buen amigo él lo ha entendido espero que tú también con permiso dijo la rubia dando la conversación por terminada y se retiró flammy no seas cruel con candy ella no es de este tipo de chicas no creo que le vaya bien con albert los ricos son gente éxpota e indiferente tal vez querrá divertirse con ella para luego dejarla burlada flammy se quedó muy enojada y judy muy alarmada por el último comentario de esta candy estaba muy afectada por lo que flammy le había dicho y después de su jornada se fue caminando a su casa muy triste a pesar de todo trató de comprenderla porque Dylan no había dado ninguna indicación de estar interesado en la morena y eso le había causado alguna frustración al llegar a su apartamento se preparó algo de comer y pensó en el venidero fin de semana sintió gran expectativa por compartir tiempo con Annie Archie y con Albert ya en su cama preparada para dormir leyó un poco de poesía y se acordó mucho de Terry solo imaginaba vestido completamente de blanco en su caballo blanco sosteniéndole Terry me acuerdo tanto de ti pero tu recuerdo todavía es triste quisiera recordarte con alegría pero no puedo pensaba melancólicamente debes de saber lo que siento por Albert que soy feliz y espero que tú también lo seas luego se quedó dormida con una lágrima saliendo de sus ojos el viernes por la noche mientras Candy tomaba el té con el señor Thomas un mensajero de los Andri llegó con una nota hola pequeña mañana enviaré por ti a las 9 de la mañana serán dos días maravillosos porque estaremos juntos te amo Albert postdata Neil y Elisa están aquí lo siento llegaron hoy la sonrisa de Candy desapareció al leer la noticia de la llegada de los jóvenes Ligan se acordó de las hirientes palabras de Elisa y Neil en la boca de Annie y decidió dejar eso completamente olvidado luego recordó las caras sonrientes de Annie Archie y Albert que la esperaban al día siguiente capítulo 24 recaída a las 9 en punto del sábado estaba el carruaje de los Andri esperando a Candy a la salida de su edificio subió al carruaje y mientras se alejaba le decía adiós al señor Thomas quien la despedía de la puerta lucía un bonito vestido color rosado en encajes más oscuros zapatillas blancas de tacón y su cabello recogido el carruaje se aproximaba a la puerta principal de la mansión Annie, Archie y Albert salieron a recibirla al bajarse Candy y Annie se abrazaron mientras Archie tomó la pequeña maleta de su mano Candy le dio un beso en la mejilla a Archie y a Albert un tierno y prolongado abrazo el cual hizo que los esposos Corwell se vieran a los ojos y sonrieran al sentir las vibras de amor emitidas todos entraron Albert pidió que en un instante llegase un asistente llevar a la maleta de Candy a su habitación asignada después de un rato Albert dijo creo que tú y Annie tienen mucho de qué hablar Candy Candy pausó y volteó su rostro a Archie Archie por favor acompáñame al despacho tengo algunos documentos que me gustaría enseñarte de acuerdo Albert le guiñó el ojo a Candy y le dio una linda sonrisa y salió junto a Archie vamos a tu cuarto Candy dijo Annie y caminaron hacia el segundo piso de sus habitaciones esa es tu habitación añadió entrando la habitación de Grace está a tu derecha y desafortunadamente la de Elisa a tu izquierda las chicas se sentaron juntas en un sofá en la salita para conversar pero cuéntame ¿cómo te sientes de ser una mujer casada Annie? preguntó Candy expectante es lindo compartir todo este entre dos cuando estás enamorada hizo pausa y tomó las manos de su amiga Candy en la intimidad expresas todo el amor que sientes y te complace hacer feliz a la otra persona más que tu propia felicidad pero parte de eso ser esposa trae bastantes responsabilidades tomó tiempo para continuar recapitulando sus tareas de mujer casada tienes que estar pendiente de que su ropa esté lista su comida lista antes del trabajo acompañarlo a reuniones sociales una esposa es un ayudante el complemento perfecto para un caballero y así se va formando una relación muy íntima concluyó la morena sonriendo Annie me sorprendes exclamó la rubia con amplia sonrisa Archie es atento dulce cariñoso y responsable con su trabajo es muy inteligente nos amamos y soy muy feliz añadió y se dieron un corto abrazo me alegro Annie temerse es toda esa felicidad y más Candy puedo preguntarte algo indiscreto dijo viéndola a los ojos y tomándola de la mano por favor somos amigas por supuesto que puedes Albert y tú Candy sonrió tiernamente han pasado muchas cosas que no sabes entonces tú y Albert insinuó sonriendo no sí no bueno él me confesó que me ama respondió con media sonrisa pero un tanto afligida Candy eso es maravilloso dijo la morena exaltada aprendiendo las manos de su amiga solo que después de un momento dudó pero ¿no estás contenta? si lo estoy quiero a Albert pero dijo jando el rostro soltando las manos de su hermana se puso de pie nerviosa ¿qué pasa? dijo Daniel armada siguiéndola con la vista mientras Candy caminaba hacia el ventanal es que tengo mucho miedo de quererlo tanto porque nunca me he sentido así antes dijo perdiendo su mirada en el bosque ¿así como? ¿a qué te refieres? dijo la morena curiosa de su asiento con Albert todo es distinto de lo que sentí por Terry es más fuerte algo muy intenso tomo tiempo para continuar y pensar en su príncipe hay veces que con solo una mirada suya o una sonrisa me siento desarmada y cuando nos abrazamos es como si una fogata se encendiera dentro de mí y me quemara hasta los huesos me siento totalmente entregada a él dejo con mucho sentir no me digas que él y tú no Annie contestó la rubia girando suavemente su cuerpo para ver a su hermana es que no solo es atracción física es más que eso somos tan compatibles que algunas veces sabemos lo que el otro piensa o siente solo con una mirada sonrisa es casi espiritual no puedo explicarlo habló admirada viendo directo a los ojos de la morena Annie se puso en pie fue al ventanal y se paró a la par de Candy pero eso es hermoso ¿por qué te preocupa? dijo viendo la perpleja es que desde que Albert me confesó su amor ha crecido en mí un miedo terrible de amarlo y perderlo tanto es el miedo que no me deja entregarme plenamente dijo la rubia tristemente mi corazón está lleno de amor por él pero no puedo expresárselo el miedo se apodera de mí y las palabras no me salen ¿no puedo sentir? exclamó con angustia bajando el rostro luego el recuerdo el dolor que sentí cuando perdí a Terry y me entra un pánico horrible no quiero volver a sufrir así no quiero me niego no quiero exponerme a sufrir dijo con lágrimas Candy el miedo puede destruir tu relación con él debes tener cuidado lo sé y no quiero perderlo tengo miedo de amarlo tanto como lo amo pero no quiero dejarlo ya es muy tarde es como algo que sabes que puede hacerte mucho daño pero no lo puedes dejar ir ¿y qué piensas hacer entonces? no sé mi primer instinto es correr lejos huir de sus brazos pero no puedo su sangre me llama como un imán quiero demostrarle con hechos mis sentimientos Candy tal vez no estás lista todavía para aceptar el amor de Albert solo ha pasado un poco más de un año desde tu último desengaño tal vez pero estoy segura de que mi amor por Terry quedó en el pasado si tan solo pudiera olvidar el dolor que sentí hoy estaría bien no tendría miedo a volver a amar Candy tomó tiempo para ordenar sus ideas y expresarle mejor sus sentimientos a su hermana solo puedo pensar en aquella dolorosa noche cuando me despedí de Terry para siempre que tuve que despedir de Anthony también pero no soportaría despedirme algún día de Albert quiero estar siempre con él donde sea dijo entre silenciosas lágrimas no pienses de esa manera él te ama y tú a él siempre estarán juntos como lo sabes lo dijo algo enfadada la vida ha sido cruel conmigo además ya una vez Albert me dejó sola en el apartamento nunca he podido olvidar eso no he podido por más que quiera habla con él Candy él te ayudará a superar tu miedo él siempre ha creído en una Candy fuerte y optimista no quiero que me vea débil y confundida con miedo sé insegura es algo que tengo que superar sola él una vez me dijo que no me dejaría nunca pero esto es más fuerte que yo no puedo evitarlo Candy hizo pausa y vio a su hermana con un dejo de angustia ¿sabes? nunca me imaginé que puedes deshaber amado después de haber amado a Terry pudiera amar a alguien con más intensidad Annie hasta ahora siempre ha perdido todo lo que he querido a él no le podría dejar ir lo quiero tanto tengo miedo dijo llorando y abrazando a su hermana las dos derramaron lágrimas muchas lágrimas habla con él habla con él Candy hizo una pausa y vio a su hermana con un dejo de angustia tengo miedo dijo llorando y abrazó a su hermana con fuerza las dos derramaron lágrimas Annie entendía perfectamente por el amor que sentía por Arch no se imaginaba la vida sin su esposo pero en esos momentos ellos estaban más unidos que nunca y sentía que nadie los podía separar después de un corto rato Candy continuó además añadió separándose un poco y tratando de detener su llanto además que preguntó tratando de reponerse quiero ver a Terry hablar con él dijo secándose las lágrimas no nos hemos visto desde que rompimos tal vez ese es el problema Candy todavía no has cerrado ese ciclo en tu vida para mí está cerrado porque he dejado de amarlo dijo Candy melancólicamente volteando el rostro y perdiendo la mirada en el bosque obviamente no es así de sencillo dices que deseas hablar con él dentro de ti debe de existir algo que tiene que decirte Candy recordó que la abuela Grey le había dicho lo mismo Annie volteó su rostro y también perdió su mirada en el bosque Candy no puedes vivir en el presente añorando el pasado porque Terry es parte de tu pasado lo sé dijo volteando el rostro hacia su amiga causando la misma reacción en ella no añoro volver con Terry solo verlo y hablar con él para poder alejarme de mis recuerdos por completo siento como si estuviéramos una conversación pendiente desde aquella noche no nos vemos creo que si le expreso el dolor que me causó su partida sanaré y el miedo de perder a Albert desaparecerá luego podría amarlo sin temor a nada hizo una pausa y lamentablemente lentamente sus ojos comenzaron a abrirse grandemente y se dibujó una sonrisa en sus labios eso es Annie eso es dijo exaltada como haciendo un descubrimiento entonces búscalo Albert me sugirió en varias ocasiones que hablar con Terry debí escucharlo dijo tomando las manos de la morena yo también creo que ustedes deben hacerlo sé que tiene razón pero no puedo porque tiene problemas en su matrimonio y no quiero interponerme Candy regresó al sofá donde había estado antes cualquier cosa que decías hacer yo soy contigo hermana tomo asiento junto a Candy Annie hay algo más dijo la rubia un poco apenada ¿más? tú eres mi mejor amiga y necesitaba desahogarme lo dijo en tono de disculpa por tantos problemas la morena vio el rostro de preocupación en su amiga y se tomaron de la mano Annie te confieso que me alegra que Grey se marche confío plenamente en Albert pero sé que ella es enamorada de él y es muy atrevida se ven todos los días y he tenido miedo de que él se fije en ella exclamó de caída no seas tonta sabes que él te ama lo sé es que parece que tienen mucho en común no puedo evitar sentir celos exclamó bajando el rostro jo Annie soy un desastre estaba realmente apenada se cubrió el rostro con las manos ¿por qué lo dices? porque tengo miedo de amarlo tanto y miedo de perderlo por otra ¿por qué Annie? ¿por qué soy tan insegura? nunca he sido así dejó buscando la mirada y apoyando a su lado ¿tan insegura? exclamó con una sonrisa no es eso Candy tú misma lo dijiste antes es que lo amas como nunca habías amado contestó la morena poniendo una mano en el hombro de su amiga el verdadero amor es así fuerte y poderoso nos puede dar la vida y hacerlos feliz o nos puede hacer sufrir cruelmente Annie se supone que debes de darme aliento perdón es que te comprendo yo no sé qué haría si Archie si Archie me faltara algún día además su experiencia con Terry fue de lo más triste y aunque bajos otras circunstancias Susana te lo quitó y no pudiste hacer nada entiendo que sufriste pero debes de dejar el miedo atrás Candy sintió con la cabeza y Annie continuó disfruta de tu amor quiero que seas feliz te lo mereces también Albert se lo merece eres muy bueno sí lo es las chicas tomaron té juntas y mientras tanto Candy le contó cómo fue que Albert le había declarado su amor y que casi la besaba la noche de su boda de las palabras hirientes de Neil y él hizo la misma noche y la noche que la defendió de unos sujetos el tiempo pasó rapidísimo hasta que se escuchó un llamado a la puerta adelante dijo Candy perdón pero piensa quedarse todo el día encerradas aquí Archie se quedó en la puerta es la hora del almuerzo ambas se sorprendieron que el tiempo hubiera pasado tan rápido Candy tenemos que cambiarnos para el almuerzo te veo en el comedor Annie se puso de pie y caminó hacia la puerta los esposos Corwell salieron juntos Candy se empacó rápidamente y notó que sus vestidos no eran tan atractivos para el ambiente donde se encontraba se disponía a ponerse uno de sus vestidos cuando vio una nota en la mesa de noche hola pequeña en los armarios encontrarás todo lo que necesites no importa lo que lleves puesto Candy tú eres la dueña de mi corazón Albert ella sonrió mi príncipe me ama tal cual y como soy abrió el armario y sus ojos se abrieron ampliamente ante tantos hermosísimos vestidos sombreros zapatos ropa interior botas medias guantes perfumes todo lo que podía necesitar para una larguísima temporada se acordó que tenía que apresurarse se puso un vestido de color beige con encajes dorados que le hacía verse muy elegante se peinó el cabello sujetando los lados y suelto atrás se maquilló suavemente y se dispuso a bajar todos estaban congregados fuertemente al comedor la tía abuela llegó al último lugar pareció extraño a todos al instante que Candy vio a la tía abuela notó que estaba desmejorada Albert que siempre estaba pendiente de Candy y notó su rostro preocupado buenas noches tía abuela dijeron los jóvenes Ligan en unísono buenas noches señora Elroy Grace hizo una pequeña reverencia buenas noches tía dijo Candy con una pequeña inclinación de cabeza buenas noches a todos respondió la anciana débil pasemos al comedor por favor Albert tomó su puesto en la cabecera y ayudó a la tía a sentarse a su derecha durante la velada Candy estuvo pensativa y algunas veces Albert la descubrió viendo cuidadosamente a la anciana la cual parecía débil y con pocos ánimos con su mirada Albert le preguntó a Candy qué era lo que le preocupaba y con su mirada Candy le contestó la cena siguió su curso pero Albert seguía notando preocupación en Candy Candy me permites unas palabras a solas por favor sí claro contestó la chica ya hemos salieron del comedor dejando a todos sorprendidos qué mala educación exclamó Elisa indignada los rubios salieron del comedor para conversar tan mal te ves Candy preguntó como si ya hubieran tenido una conversación antes sí cuando fue la última vez que vio a un doctor hace una semana ella no se ha quejado de nada su enfermera está aquí sí está en la cocina me permites hablar con ella claro vamos Candy le pidió que esperara en el pasillo porque no quería que la enfermera pensara que había hecho algo malo y se alarmara por su presencia comenzó un largo interrogatorio pero todo parecía estar bajo control sus medicamentos ejerce sus alimentos a tiempo Candy no encontraba ninguna razón por que la tía estuviera tan delicada agradeció a la enfermera y salió preocupada a ver a Albert no entiendo todo parece estar bien tal vez sea un decaimiento debido a su salud puede ser pero es mejor que mañana la revise el doctor no quise preocuparte es que la última vez que la vi en el jardín se veía muy bien dijo sin pensar ¿en el jardín? ¿cuándo la viste? preguntó entregado un día que vine a buscarte dijo tímidamente al ser descubierta ¿por qué no entraste? Candy bajó el rostro y sintió tristeza al recortar la tarde que lo buscó y lo encontró con Grace no quise interrumpir te veí con Grace paseando el brazo por el jardín la tía abuela y George caminaban detrás de ustedes además no fui invitada se acercó a ella la tomó por la barbilla y se levantó lentamente el rostro ¿qué querías decirme? preguntó tiernamente no ya pasó ya te lo expliqué dijo ella mientras él tomaba de los hombros dime Candy ¿a qué viniste ese día? fue un día después de que me viste con Dylan en el apartamento vine para decirte que no estaba sola con él dijo la rubia en voz dulce y mirada amorosa haciendo que el joven sonriera con ternura pero te vi con Grace muy sonriente y no pude concluyó bajando de nuevo el rostro muy triste Candy mi amor contestó abrazándola no me gustó verte sola con Dylan en nuestro apartamento pero recapacité y sabía que podía confiar en ti perdóname dijo el joven con corazón lleno de amor acariciando el cabello a mí tampoco me gustó verte con Grace Candy desde el comedor se escucharon gritos ambos jóvenes corrieron hasta llegar allí Halbert la tía Elroy se había desmayado dijo Archie alarmado todos tenían rostros de pavor Candy tomó la mano de la tía tiene el pulso muy débil debemos llamar a un doctor Halbert mandó por el doctor mientras que con la ayuda de algunos sirvientes Archie y Halbert cargaron a la tía de su habitación Candy y la otra enfermera se quedaron con la tía Elroy en la habitación en 30 minutos llegó el doctor Collins Doctor soy Candy también soy enfermera por favor déjenme solos con las enfermeras dijo el doctor y todos salieron del cuarto Candy Cheryl y el doctor permanecieron en la habitación de la tía por un tiempo después que el doctor la revisó pidió que le suministraran una inyección luego comenzó a hacer una serie de preguntas las cuales Sherry contestó Doctor yo soy un visitante no soy al cuidado de ella pero la cuidé antes cuando vivíamos en Lidwood con la rubia servicial no entiendo lo que pudo pasar dijo preocupado el doctor Collins ella estaba muy bien ¿cómo está ella doctor? añadió Candy tengo que hacer unos exámenes veremos la reacción de la inyección y la medicina si no reacciona tendremos que internarla en el hospital el doctor hizo una pausa y vio las enfermedades como pidiendo ayuda tenemos que encontrar la razón por la que ella se ha desmejorado y eso puede llevar tiempo y muchos estudios no se preocupe doctor Sherry y yo la cuidaremos volveré mañana roguemos a Dios que responda favorablemente al medicamento ahora voy a hablar con William denle las gracias y denle en estas medicinas por favor concluyó el doctor entregándole las recetas luego salió después de un largo rato Halbert entró al cuarto de la tía al mismo tiempo que Sherry salía Halbert y Candy se sentaron en el sofá de la sala del cuarto mientras la tía dormía profundamente tenías razón Candy no entiendo por qué ella está así no sé qué hacer dijo Jando el rostro con preocupación no no quiero verte preocupado Albert la rubia tomó las manos haciendo que levantara el rostro me quedaré a cuidarla el lunes a primera hora hablaré con el doctor Leonard para que me permita estar ausente unos días aceptará él está muy contento con mi trabajo no te dejaré solo gracias Candy tú me das fuerzas dijo más tranquilo Halbert eres tú quien me das fuerzas a mí me siento también contigo dijo regalándole una sonrisa eres lo mejor que me ha pasado a esta familia pequeña ella acosó su cabeza en el fuerte hombro y así se quedaron juntos por un rato velando el sueño de la tía abuela que me da y así se quedaron juntos